De nuevo llego canto y mato, de nuevo llego canto y mato, canto y mato, canto y mato. Los enemigos donde están que no lo veo, que me tiran donde están que no lo veo. Los demás cocos donde están que no lo veo, plan 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 plan. Los enemigos donde están que no lo veo, que me tiran donde están que no lo veo. Los demás cocos donde están que no lo veo, plan 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 plan. Bajo un de grado con licu en la volante, todo el mundo se unpara cuando chacón pa y se planta. Los que no creyeron ven el juego de la banca, los que tú tenés en el banco, los superamigas cantan. El mejor se pa' andar con los mejores, nosotros nos rompamos, somos francos tiradores. Cuando te cañonemos no quiero que tú me flores y el día que te matemos, basta tú un bebé y flores. Que lo que tú dices no te estamos escuchando, sé todos los estilos yo te tengo cabeceando. Sigan criticando, siguen difamando, el mejor llegó a la cancha ahora lo tengo mamando. No paciencia, no paciencia ni cremencia, en lo que hace que yo sea un criminal, nan. No paciencia, no paciencia ni cremencia, en lo que hace que yo sea un criminal, nan. Los enemigos donde están que no lo veo, que me tiran donde están que no lo veo. Los demás cocos donde están que no lo veo, plan 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 plan. Los enemigos donde están que no lo veo, que me tiran donde están que no lo veo. Los demás cocos donde están que no lo veo, plan 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 plan. Llego canto y mato, de nuevo llego canto y mato, de nuevo llego canto y mato, canto y mato. Llego canto y mato, de nuevo llego canto y mato, canto y mato, canto y mato, canto y mato. Los demás cocos donde están que no lo veo, plan 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 plan, check, check, check compay código de barra, Lincoln RD, produce, capos musicales, la familia, Luciano Phil, loco Torra, Brian Graff, DJ Davey, el pornográfico, DJ Grande, el cuarto bate.